Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo a una nueva guía, bienvenidos de nuevo a un nuevo contenido para el canal En el día de hoy os traigo la primera guía del año 2024, esta ocasión yo lo estoy grabando el mismo 31 pero lo vais a ver mañana En la cual os explico el evento de la luna roja de Jaesa, como conseguir que ocurra y sobre todo lo más importante Las recompensas que tiene y los materiales que podemos conseguir gracias a este evento En primer lugar es un evento aleatorio, suele ocurrir cada media hora, tres cuartos de hora de juego en Jaesa Aunque hay una forma de esforzar al juego a que aparezca, que es haciendo la misión final del evento del mundo de Jaesa Es decir, la pelea entre el saqueador y la cierva, si vosotros elegís al saqueador, en el caso de darle caso Vais a matar a la cierva y vais a provocar automáticamente una luna de sangre en el juego Esta era la única forma anteriormente de poder conseguir la luna de sangre porque estaba turbo bugueada Entonces vamos a intentar avanzar un poquitín a ver si nos salen los enemigos o sobre todo los materiales que necesitamos para recolectar durante la luna roja De todas formas, mirad, ahí está, perfecto Cuando hay luna roja en Jaesa, vosotros tenéis que matar a estas bolitas que hay por aquí por el mapa Y os van a dar esencia de luna de sangre Estas esencias de lunas de sangre sirven para desbloquear y sobre todo potenciar a vuestro personaje Mediante la compra de una serie de objeritos en el altar de la luna de sangre Están saliendo un mogollón de enemigos ahora porque patata Tenéis que tener un poquito de cuidado Sobre todo porque me están saliendo todos los enemigos del mundo Es decir, no pasa nada porque no vais a poder matar Perfecto Así me recargo las armas Como veis tengo ya muchísimo daño Para las pelotillas estas de la luna roja Os recomiendo que vayáis con un arma que tenga más daño que este Y que sea un poquito más fácil de controlar Porque estos materiales sí que son un pelín coñazo de conseguir, ¿vale? Son estos inventarios ¿Qué es esto? No, esto es del jefe Esencia de luna de sangre Pues es lo que tenéis que hacer La esencia de luna de sangre se obtiene sobre todo en las zonas boscosas de Jaesa La arboleda prohibida es la principal fuente de esencias de lunas de sangre Que podéis conseguir Este evento aguanta bastante en el tiempo Solo que lo mismo le da al jugo porque no os aparezcan las pelotillas rojas Tenéis que ir mirando también por las copas de los árboles Porque a veces se le va la pinza al juego Y te genera los orbes de la luna de sangre Vamos, los orbesitos estos de los enemigos Te los genera súper alto ¿Por qué? No lo sabe nadie Lo han intentado parchear Creo que los desarrolladores un par de veces Y es que a día de hoy no se sabe qué ha pasado Ha fallado el revólver Estoy alucinando, la verdad Pero bueno Esto es lo que tenéis que ir haciendo Recorred los bosques de Jaesa Hay varias ubicaciones en las que podéis hacer esto Pero sobre todo en la zona que más bosque haya Es decir, huid de las construcciones Como por ejemplo todo esto Huid de aquí porque vais a necesitar recolectar un montón En primer lugar Para desbloquear el arquetipo de personaje de invocador Vais a necesitar Si no me falla la memoria Creo que son 15 esencias de luna de sangre Entonces, si es un poquito rapidito Ir dándole caña Sobre todo si podéis ir bastante centrados En buscar las pelotillas rojas Ahora por ejemplo Sería una luna de sangre muy jodida Porque solo me han caído dos esencias Y eso es un poco faena, ¿vale? Pero bueno, puede pasaros de que os caigan O os toque un mapa en el que salgan un montón Importante Mira, ahí hay una más Perfecto, ¿vale? Esto me parecía muy poco Pero eso es un poquito más complicado con este arma, ¿vale? Si queréis un arma buena Para farmear las esencias de luna de sangre La máquina de escribir chip cago es bastante desecho Porque como tienes tantas balas Le vas a acabar dando seguro No os preocupéis Si veis que la esencia no viene hacia vosotros Intentad disparar un poco a lo loco alrededor Y va a acabar apareciendo, ¿vale? O sea, ya os lo digo yo Lo dicho Tenéis que ir buscando las pelotillas así moraditas por el aire ¿Por qué? ¿Para qué sirven, Henry? Sirven para comprar tanto la armadura entera del invocador Como la subclase Y diversos anillos y amuletos Que os van a venir muy bien si empecéis con el invocador O si lo habéis desbloqueado en el juego de forma ordinaria ¿Dónde se canjean todas estas esencias de luna de sangre? Imaginaros que vosotros habéis conseguido un montón Pues ahora tenéis que encontrar en el mapa este altar Es un altar que vais a encontrar en los mapas de Jaesa Siempre que os salga Y es el altar de la luna de sangre Si me falla la memoria Entonces, aquí vais a poder fabricar Primero la hoja de los ghouls Que es un arma cuerpo a cuerpo O el vapor sanguíneo Que es un elemento que vais a poder farmear Vale, una vez conseguís esto en este altar A mí no me va a salir porque yo ya he comprado todo Pero vais a poder conseguir la armadura enterita Que es esta del yermo anudado ¿Dónde está? A ver si la veo Jaula anudada Los brazales, no Esos, joder, perdónadme Que es de las grebas anudadas Y los guanteletes anudados que molan bastante, ¿vale? Además de la lanza del invocador Que es esta, la lanza de la rebelión La ballesta la podéis conseguir en los jardines imperiales No es un arma muy buena Pero bueno, si la queréis tener la podéis conseguir ahí Y ya sabéis que la MP60R La conseguís al principio del juego Y luego vais a poder obtener el librito este Que es el arquetipo Creo que es el librito del invocador Lo vais a poder comprar aquí por lo que os digo Lumenita, os va a pedir Lumenita Os va a pedir Chatarra Como siempre, os va a pedir esencias de luna de sangre ¿Vale? Un detalle importante También vais a poder conseguir una serie de anillos A ver si los localizo rápido Como veis tengo un mogollón de anillos Y esto es un poquito incómodo para localizarlos Vais a conseguir una serie de anillos Que son A ver, a ver si los veo Es que tengo que verlo Mira, por ejemplo Este le vais a poder conseguir Vínculo espiritual Creo que le podéis comprar aquí Y luego hay un anillo muy bueno Que os da acumulaciones de evaluarte A ver si lo veo Mientras voy siguiendo buscando Os da acumulaciones de evaluarte Mientras tenéis dos invocaciones Bueno, cada vez que tengáis una invocación Os da una acumulación de evaluarte Si os acordáis Las acumulaciones de evaluarte Lo que os daban Era muchísimo más resistencia al daño Que creo que está súper súper bien Mira, es este Vale, este es el que vais a poder conseguir Guarda almas Le vais a poder conseguir en este altar fijo ¿Vale? Es este que es así como un anillito Y luego este amuleto ¿Vale? Las invocaciones aumentan todo el daño infligido En un 20% durante 30 segundos Este está muy bien Si os dedicáis a activar invocaciones Y luego destruirlas Porque os aumenta muchísimo el daño Entonces, esto es lo que podéis conseguir La luna de sangre Cuidadito cuando estéis en ya esa Porque diréis Hostia, no me han salido muchos Lo que voy a hacer es cambiarme de mapa ¿Vale? Voy a intentar cambiarme de mapa A ver si se me regenera Si hacéis muchos cambios de mapa Es decir, si viajáis rápido a muchas zonas La luna de sangre se os va ¿Vale? Porque es un evento que tiene un tiempo determinado Y si no conseguís lo que buscáis en ese tiempo Pues la luna de sangre se va a ir Por ejemplo Yo ahora voy a viajar Yo que sé A ver si es que tampoco Tampoco he descubierto mucho en ya esa ahora mismo Pero bueno Voy a viajar al nido vacío Que es de donde acabo de venir La zona principal que acabo de desbloquear El nido sin nombre Voy a viajar aquí Y probablemente me siga apareciendo la luna de sangre Aquí no me van a aparecer tantos orbes Como estaban apareciendo antes Pero probablemente alguno me aparezca Entonces, en este caso Fijaros Si se me mantiene la luna de sangre Y aquí hay muchísimos materiales Pero como es una zona más construida Aunque esto parezca así de raíces Y todo eso Aquí hay una serie de construcciones Aquí no va a aparecer casi ninguna esencia Luna de sangre Alguna suelta a lo mejor Entonces, la mejor forma de intentar conseguir Lunas de sangre Y que no se os pase el evento Es cambiar de mundo Mediante las puertas No viajáis rápido Cambiad de mundo Mediante las puertas Porque así No estáis reiniciando la zona Solo estáis pasando de una zona a otra Pero manteniendo el mismo nivel Es un poco extraño Pero si vosotros os dedicáis A viajar de una zona a otra Muy rápido Se os puede resetear la luna de sangre Como creo que me acaba de pasar Ahora mismo No, vale Sigue, sigue la luna de sangre Tiene un matiz rojito de cielo Entonces, si vais pasando de zona a zona No os debería de desaparecer la luna de sangre Evidentemente no es un 100% de certeza Pero deberíais poder seguir manteniendo la luna de sangre Y dedicaros a farmear Cuando salís de una zona Mediante las puertas Hacéis el mismo efecto De cuando descansáis en un pilar rojizo Reiniciáis la zona Entonces Si os han aparecido 3 orbes Pues otros 3 orbes vais a poder conseguir Esa ha sido una luna de sangre un poco triste Porque no me ha aparecido casi ninguno Pero bueno Para que lo sepáis Esa es la forma correcta De farmearos una luna de sangre En cuanto salga Os recomiendo que vayáis a muerte A tener mínimo 20-25 esencias de luna de sangre Para desbloquear Aunque sea El arquetipo de invocador Luego Como es un evento Que ya han arreglado Este evento Como os he comentado al principio Estaba super bugueado Antes no salía para nada Ahora ya lo han arreglado Y sale con relativa frecuencia Yo me acabo de cargar Al primer jefe de Yaesa Es decir Al mini jefe este Que te permite acceder A la siguiente parte del mundo Y me ha saltado del tirón Que es lo que estoy aprovechando Para grabar Así que esa es la idea Cuando vosotros tengáis Una luna de sangre Y si os sale Hay una Hay una mazmorra Que se llama La catedral de los augurios Y si os sale una luna de sangre Hay una puerta especial Que vais a poder abrir Durante la luna de sangre Eso os va a dar Un anillo muy bueno Que desbloquea Una mecánica super guapa Del juego Que intentaré enseñarosla Y sobre todo Os va a dar Una cosa muy guay Que es un trofeito Que es entrar en una habitación De luna de sangre La catedral de los augurios Si no me falla la memoria Es donde conseguimos El arco sagitario Que tenéis guía En el canal Así que podéis echarle Un vistazo Porque además Para ese Para conseguir La puerta De la luna de sangre No necesitáis Gente No necesitáis Para nada Completar el puzzle De la catedral Hay una puerta Que según entráis Hay una puerta en el suelo Y se abre Cuando hay una luna de sangre ¿Vale? Está así pensado Así que lo he dicho Gente Espero que os haya servido De ayuda Espero que os haya molado El primer tutorial Del año 2024 La verdad que creo Que va a ir muy bien El canal Creo que vamos a seguir Muy bien Con el tema De remnant 2 Porque hay muchísimas guías Y ahora que conozco Mucho más el juego Pues voy a intentar Subir guías Bastante detalladas Así que lo he dicho No me enrollo más Chicos Muchísimas gracias Un saludo Si os ha gustado el vídeo Agradecería que le dierais Al me gusta Al comentarios Todo lo que queráis Ya sabéis Que cuanto más comentéis Más recomienda YouTube El vídeo Así que interactuad Poned dudas Sugerencias para vídeos Ya sabéis Que nunca os he puesto Ningún problema Y sobre todo Si os mola el vídeo Os mola el contenido O simplemente Me queréis ayudar Agradecería Que consigueses La posibilidad De suscribiros Y de activar Todas las notificaciones Para no perderos Ningún contenido En el canal Así que Ahora sí que sí Gracias Un saludo Y espero que hayáis tenido Una muy buena noche vieja Y una muy buena entrada En el año 2024 Nos vemos gente Adiós